Ayer pasó algo en Twitter que a mí me dejó muy impresionado, muy impresionado. Y fue la consecuencia de un posteo de nuestro colega del rosarioalerta.com.ar y cronista policial de la AMS 1330, Alberto Delgado, que es ya una especie de colaborador gratuito de REC, porque yo creo que debe ser la tercera o cuarta vez que hablamos con él. Bueno, Alberto Delgado ayer hizo público un video que yo desconocía, por lo menos yo desconocía. Que es un video que él chequea y dice, lo voy a leer textualmente para que quede claro, él publica el video, dice, yo no quería creer que esto fuera cierto, pero me encargué de chequearlo. Dice, pensé que era mentira, pero me di una vuelta por Tarragona y Juan José Paso en Rosario y además de escuchar a una mujer de 83 años que la habían asaltado en modalidad de entradera, me encontré con esto. Y miren este video que ayer publica Alberto Delgado en su cuenta de Twitter, LeoDelgados. Miren esto. Lo que vieron ustedes recién es un cementerio de patrulleros. La mayoría de ellos modelo 2016, 2017, 2018. En su momento nosotros denunciamos acá un negociado, una compra con sobreprecios a una concesionaria de Santa Fe por parte del Ministerio de Seguridad de manera directa y la explicación es que no había móviles en condiciones. Bueno, acabamos de ver un montón de móviles modernos abandonados en una especie de chacarita en Rosario y me dicen que acá en el tiro federal de Santa Fe, donde está la jefatura de la unidad regional 1, también hay otro cementerio. O sea, hay como 200 unidades destartaladas, sacadas de funcionamiento por no pagar el mantenimiento. Y mientras tanto en las calles no hay policías. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Coni. Muy buenos días para todos. Sí, a eso se le suma también que en jefatura, aquí en Rosario, en Oviedo del Agua, el 5200, también hay este mismo cementerio con mucho más móviles, pero está cerrado. Está bajo techo. Por ahí se hace difícil el acceso para poder hacer alguna filmación, pero también lo hemos chequeado visualmente. Y es impresionante la desidia. Los únicos patruchas que se ven en la ciudad dando vueltas son esta especie de 40, creo que son, algo así como 40 camionetas nuevas que compraron y que están repartidas en toda la provincia, no solamente en Rosario. Hay que aclarar eso, ¿no? Ahora, en el video dice que, no sé, digamos, es un video que me imagino que te llegó, después empezó a circular mucho, pero el video dice, no sé si lo hiciste vos o no, no tengo idea, vos me ponés en el... Lo hicimos con un amigo. Ah, lo hiciste vos, perfecto, no sabía. Loco. Sí, porque justo fuimos ahí a un par de cuadras, una mujer de 83 años, entraron, la dejaron atada con precinto, le llevaron joyas, le llevaron una colección de monedas de colección, no, no, terrible. En Rosario realmente está complicado, tuvimos entre ayer al mediodía y a última hora de la noche alrededor de cinco asaltos en modalidad de entradera. Además sigue habiendo muertos y sigue habiendo un nivel de violencia exorbitante. Basta solamente repasar tu posteo en Twitter. Cada dos horas, tres horas hay un hecho de violencia, digamos. Delictivo, sí, 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 tal cual. Acá te estoy leyendo, hace diez horas. Asaltaron y vallaron a una pierna a un taxista en Chacabuco al 3.900, al 3.900, acá también asalto en modalidad entradera, fue el mediodía en Ururtía al 7.000, se alzaron, o video lados al 1.400, asaltaron la agencia de loterías El Azar, en Alcina al 300, todo esto es el posteo de Alberto Delgado, yo recomiendo seguirlo porque es la mejor manera de estar informado a través de Twitter en lo que está ocurriendo en Rosario. Pero digo, loco, entonces no es que se modificó algo en todos estos dos meses que pasaron desde la última vez que hablamos, no es que cambió algo. No, al contrario, se incrementó. Pero aparte, ¿sabes por qué se incrementó? Porque se supone que uno de los últimos anuncios que hizo el presidente aquí en Rosario dijo que iba a desembolsar 3.000 millones de pesos, quiero decir pesos porque no quiero decir otra moneda, pero me parece que fueron pesos, para invertir en la seguridad. Y no vemos, ayer anunciaron que salen 200 y pico de efectivo nuevo, ¿a qué? ¿a caminar? Porque si no tienen dónde subirse. A sentarse en un escritorio. O sea, los hechos violentos se siguen dando, los robos, los arrebatos, bueno, ya no se cuentan. Ya no se cuentan. Lo loco es que, digamos, cuando en su momento Sarnaglia habló de las dificultades operativas por la falta de vehículos, ustedes lo ponen en el video, había 150 vehículos a finales de 2019, y bien dijo Sarnaglia, hay 60 ahora. Bueno, vimos la chacarita. Ese fue el recuento que se hizo a fines del año pasado, o sea, después de un año de gestión. Ahora, en lugar de duplicar... Hay 60 en Rosario, de los 60 hay 40 puestos fijos, o sea que patrullando tenés 20. Claro, es como si en, no sé, en Medellín te dijeran, hay 20 coches solamente dando vuelta de la policía. Es lo mismo. Es un delirio. Estamos hablando de la segunda ciudad de importancia de la Argentina, estamos hablando de la ciudad con mayores índices de violencia. Pero, ¿sabés qué? Digo, ¿cómo explicás que tenés tirados en un momento de emergencia de seguridad como este? ¿Cómo explicás que tenés tirado 90, 100, 150? Habrá que hacer el recuento. Autos en chacaritas, que son además autos modelos 2018, 2019. No es que son vehículos 80 o 90, que uno dice, bueno, están fuera de circulación. Son motores nuevos. Son todos los focos, toda la última adquisición de la anterior gestión. Que fueron los últimos vehículos que se compraron. Porque después, ahora tenés la Amarok, que vos bien comentabas, sobrevaluada. Eso fue lo único que compró este gobierno. O sea, en un año y pico, un año y medio ya de gestión, no sé si se cuenta o no, desde que ganaron. Bueno, que es prácticamente lo mismo que están haciendo ahora, como que no se los ven. O sea, uno no ve la acción. No sé, un Ministerio de Trabajo. Yo te decía hace tiempo cuando hablamos también, que todos los ministerios están haciendo agua. Los docentes que no tienen paritaria. El Ministerio de Trabajo que le dicta la conciliación obligatoria. Gente que echan o despiden o le bajan los sueldos en plena pandemia. Ahora lo premian al Ministro de Trabajo. Le dan otro cargo. Y sigue habiendo conflictos laborales. Yo, sinceramente, hay cosas que no se entiende. Y bueno, en seguridad ni hablemos. No, es que a mí... Yo creo que la mejor forma de explicarlo es lo que hacen ellos. Hacer silencio. Hacer silencio. O salir con algún videíto diciendo que se articularon una protesta de camionero en la Ruta 02 y la 14. Que le sacaron un gasego. No sé, o sea... No, no, pero ¿sabés lo impactante de esto? Es que cuando vos ponés estas imágenes de los autos detartalados, de los neumáticos tirados, y pensás que eso podría estar funcionando si le pusieran algunos mangos en un taller mecánico. Digo, debe haber un montón de talleres mecánicos que necesitan laburo, que podrían licitar, que están en condiciones de laburar, y poner esas camionetas y esos autos, los Focus, 2018, es un auto de mucha guita de valor, de reventa, mucha guita, tirados ahí, sin funcionar. Digo, de verdad, loco, ¿qué están haciendo si no son capaces de arreglar los autos? ¿Qué están haciendo? Es muy fuerte la imagen, Alberto, es muy fuerte, o sea, no, no... Yo no termino de explicarme por qué estos autos no están en el taller y no están siendo arreglados. ¿Y cuál es la guita que se necesita para... Porque, digo, no están patrullando, ¿me entiendes? Están dejando de cumplir las funciones por no poner plata, que la tienen de libre disponibilidad por la ley de emergencia, en un mecánico. Eso es todo. Sí, por eso. Más allá de ese dinero están los 3.000 millones. Sí, de la nación. Y esta gendarmería, viste, digo, podría haber un plan integrado de seguridad en el que uno podría estar empezando a notar los resultados, digamos, a un nivel de... Lo que vos venís planteando, a un nivel de copamiento de la calle y de prevención, pero nada, nada, absolutamente nada. No, nada. Es más, vos relatabas uno de los casos que yo había posteado ayer, el del robo de la agencia de loterías, dos menores, eran uno, creo que tenía 10 años y tenía un arma de fuego. A mí, te digo, la verdad, me impresiona porque lo que uno va descubriendo es que en realidad no solo es que no hacen, sino que además abandonan y es como que... ¿Sabés qué? Se trata de hablar, me imagino que a vos te pasa todos los días, a mí me pasa casi todos los días de encontrarme con un oficial de policía y que te va contando lo que sufre. Porque ahora te cuentan lo que arreglaron con la paritaria, que arreglaron, digamos, el acuerdo salarial, que le dieron sumas en negro, que no están... La tarjeta, la tarjeta alimentar que le dieron. La tarjeta alimentar que no tienen dónde usar la tarjeta alimentar, después te cuentan que no les pagaron el uniforme, que recién le pagaron el año pasado. Digo, de verdad, uno no termina de entender, como el tema de salud, digo, si estamos en emergencia, ¿cómo es que no mantenemos las ambulancias del CIES? A ver, si estamos en un problema de inseguridad como el que tenemos, ¿cómo es que tenemos 90, 100, 100, no sé cuántos son, porque habría que contarlos en toda la provincia, unidades nuevas inutilizadas? Yo no entiendo cómo funciona la cabeza. Como te dije yo, haciendo silencio, tirando bombitas de humo, o sea, como para tratar de vender alguna otra realidad, pero, bueno, la gente ya se está dando cuenta, o sea, a ver, todos tienen, así como el COVID, todos tienen un conocido que falleció de COVID o que estuvo enfermo. La inseguridad también, la inseguridad también, vos tenés a alguien que le entraron, que le saltaron, que le rompieron el auto, que le robaron el auto, la cantidad de auto y moto que se están robando, es terrible. Me pasó en Rosario que subió un auto que me subió un chico que le habían robado el equipo de música, que era algo que no pasaba, ahora están robando de nuevo equipos, este, de lo que... Los estereos. Los estereos. No sé cómo se llaman ahora. Los están robando de nuevo. Estereo, y encima estereo, digamos, de esos originales que vienen con el auto, que son, a ver, integrados. Sí, está todo integrado, o sea, te rompen todo lo que es el adelante, en la parte del frente del auto. Es algo muy feo, la violencia que se está viviendo. Yo tengo amigos que ya directamente al centro o alguna zona de Rosario directamente ni van por una cuestión de que dejan, donde dejan el auto estacionado, se lo roban, se lo rompen. Bueno, algunos autos en barrios, digamos, como Chesortu, te puedo decir, aparecen en cuatro tacos, les roban las cuatro ruedas. Los seguros, o sea, las aseguradoras no han salido a dar ningún comunicado ni nada por el estilo, pero es terrible la cantidad diaria de demanda que tienen, de robo de batería de auto y de cubierta. Que eso demanda tiempo y demanda también una, digamos, condiciones de cierta liberación de zona para hacerlo, porque robar cuatro cubiertas demanda tiempo, por más rápido. Tiene que ser un equipo Fórmula 1. Sí, más allá de que vos tengas seguro, decís, ah, me lo cubre el seguro, todo lo que vos quieras, pero no es que vos llegas a la lista a la puerta de tu casa, te encontraste que tenés el auto en cuatro tacos, llamás al seguro y el seguro viene y te trae y te pone en cuatro ruedas. No, tardas 15 días tardan que te den las ruedas. Entonces vos tenés 15 días el auto pudriéndose en la puerta de tu casa. O, salvo que vayas, las pagué vos y después tengas la suerte de que te reconozcan ese dinero y te lo retribuyen. O sea, es un dolor importante, más allá de que uno puede estar prevenido, sacar un seguro, es un dolor importante de cabeza el hecho de cualquier asalto. Te rompen la puerta de tu casa, vos tenés seguro para que te la repara el seguro, también, si la tenés que cambiar a nueva son dos o tres días que tenés que estar sin poder usar la puerta de tu casa. Yo digo, la respuesta lo que ustedes generaron con el video no tenés, sí, me imagino que a esa altura tenés dimensión por la cantidad de reproducciones, pero digo, la dimensión... Sí, a la horita, a la dos horita empezó a funcionar el troll center. Claro, le empezaron a pegar al video, me imagino, pero loco... Claro, sí, porque está mal mostrar lo malo, pero bueno. Claro, yo sé que, trato de no mencionarlo, pero sé que, así como, creo que lo engrandece, lo agranda, no lo engrandece, lo agranda que estemos discutiendo sobre Zahín, también le hacemos un favor si no hablamos de él y seguimos haciendo silencio. Zahín sigue siendo ministro de seguridad, Zahín sigue a cargo de esto, Zahín no sé dónde está porque está desaparecido, pero hay que decir, Zahín tiene 200 autos, 2017, 2018, 2019, guardados ahí, tirados ahí, y en lugar de estar patrullando y haciendo vigilancia a la calle, los tiene tirados ahí porque no está invirtiendo en reparaciones. Y entonces los policías que te dicen en voz baja esto tienen razón. Entonces Sarnaglia tenía razón y el que se fue fue Sarnaglia, no él. Ayer, ayer, vos hablás de los policías también, ayer, toda esta camada de policía nuevo que entró, le dieron el arma reglamentaria con las balas contadas, le dieron las balas contadas dentro de la misma caja del arma. Claro. Las balas contadas adentro del, del, de la caja donde le dan la pistola, la reglamentaria, contadas, contadas. Está bien, a ver, para qué quieren más balas y necesita la policía practicar, o sea, yo no digo que la utilice en la calle, pero sí ir a un polígono y practicar, se la tienen que pagar ellos. Sí, sí. Se la tienen que pagar ellos. Dentro de un año tienen que ir ellos a cambiarla porque, bueno, obviamente tiene un vencimiento también. O sea que el policía practica, el policía practica tirando por primera vez si no quiere pagar las balas. O sea que practica ejecutando en la calle, digamos, un balazo. Digo, de verdad es demencial lo que estamos contando es demencial. Habla de un retroceso, un nivel de, de vulneración como sociedad. Habla de un, ¿sabés qué? De una retirada del Estado. Vos alguna vez me dijiste, sí, en Rosario está retirada la policía, está retirada la seguridad. Digo, en todos los aspectos del Estado, uno lo que está notando es que el Estado se retira. Y lo que avanza son negocios. Porque yo estoy pensando que, ¿cuál es el negocio de no arreglar estos autos? Comprar autos nuevos. Obvio. Con sobreprecio. Bueno, sí, esperemos que no, esperemos que no. Ya hicieron una mala, esperemos que se hayan avivado. Esperemos que se hayan avivado. Teniendo una fábrica, una fábrica acá en la provincia, una fábrica en la provincia. Creo, no sé, me da la impresión de que se puede conseguir un mejor precio comprando directo de fábrica. Cualquier cosa que uno va a comprar. No, no, no. Es mejor comprar en la... Es mejor comprar en una concesionaria de amigos del gobernador. Así que le hacemos un favor. Es más cómodo. Va, compras las 40 y le sacás 200 lucas de diferencia a cada camioneta y le haces un negocio mitad y mitad. En fin. Loco, gracias por seguir hablando porque yo, digo, en esto hablo por vos pero también hablo por nosotros. es muy poco, es muy contado con las manos el periodismo que está observando estas cosas. El nivel de complicidad o de aprete que tiene el periodismo santafricino es muy preocupante porque es solo comparable al nivel de silencio que tienen las provincias como Formosa, Chaco, Misiones, donde vos hablas con los colegios y los colegas no son capaces, digamos, no se animan a hablar del Estado Provincial porque naturalmente se convierten en especie de muertos vivos, y de verdad te felicito y te agradezco Alberto, el compromiso. Gracias, gracias a vos, Connie, bueno, espero que podamos seguir por este camino vamos a seguir porque en realidad me parece que hacemos falta, hacemos falta y mientras hagamos falta está bueno. Así que, nada, gracias de verdad, gracias por el video, por el laburo y a disposición como siempre. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias.